¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí un día más en el canal y vamos a proseguir la campaña del Wolf is in the Old Blood. ¡Let's go! Matamos a todo puñetero nazi viviente. Te liberamos. Luego salimos de este lugar y contactamos con Kessler en el pueblo. Exactamente. Un buen plan. Sin duda. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya. Estamos aquí, eh. Vamos a munición así rápido. Nunca los uso, pero... Bueno, lo encontré. No, 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 no. Creo que no. Parece que... Una, mira. No. 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 Ni siquiera sé si es por aquí Pero sí, tiene pinta Corre Corre ¿En serio, tío? No sepa que tengo un silenciador en el arma No sepa que tengo un silenciador Yo de aquí Yo no había visto a nadie, tío Para nada No, pides Eso pide ser Anda, estoy por... No, se quita vuelta Vale, una más Es que al final Me lo paso antes Pegando tiro No Ya me su... No 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 ¡Vamos! 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 Este hoste al que le estoy disparando recibió una mirada que me tocó la boca. ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Que a partir de aquí toca ir a pie. Pero esta persona de aquí no ha detectado que esto se ha movido. ¡Vale! 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 Un metro. ¡Vale! 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 Uno fuera Bueno No, no, no No ha llamado a nadie Me miento Una llave Una llave Una llave ¡Ah, perro! ¡Perro! ¡Sí! ¡Dalo! No deberían saber dónde estoy. Porque el único que me vio... ...está muerto. Bueno, más o menos por... ...como que intentó... ...es simular... ...que era en medio, en medio. Vaya. ¿Por qué no te subes? Ya no me... Ah, mira. Bueno, mira. Casi. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? Está todo de la puta vuelta. Porque el personaje no se puede agachar un poco, ¿eh? ...que es el caso? No me voy a atacar. ¡No me voy a atacar! No te voy a atacar. No, no te voy a atacar. No, no te voy a atacar. al oro. Una zona secreta. Lo dicho. Y nada más, ¿no? Obviamente. No hay nada. No hay nada nota, pero... ¿Me llegas a tirar? ¿Cuándo este juego tiene parkour? ¿No hay nada? ¿Cuándo este juego tiene parkour? ¿Qué? ¿Qué me he caído ya? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué coño ha pasado? ¿Cuándo este juego es...? Cuando sepa por dónde es, volvemos, ¿vale? ¿Estoy? ¿Qué no estoy? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Nada, que estoy súper ciego, ¿vale? Me encanta como suena lo del tío, porque técnicamente no deberías hacerle Ahora sí puedo subir por la escala, ¿no? Vale De munición del sniper, nice Por el ascenso, ya no hay nada más ¡Gracias! 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 Y lo vamos a dar aquí Así que nada, gracias por verle Nos vemos en el siguiente, chao chao